Lo que comenzó como un proyecto escolar para Héctor, Jorge y Juan Pablo, jóvenes mexicanos y egresados de cinematografía de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP, hoy es un sueño hecho realidad y la punta de lanza para incursionar en las grandes ligas del cine. El cortometraje que se iba a hacer se seleccionaba de un guión que los alumnos escribían, se sometía a una especie de concurso interno y los productores que estaban en la materia de producción 4 seleccionaban un guión y un director al cual producirle. Dos años y ocho meses tardaron en realizar la película El mar entre las casas, que gracias al trabajo, esfuerzo, disciplina, tenacidad, voluntad y valentía de los tres, fue de las diez seleccionadas oficiales de entre 3.000 cintas que buscaban presentarse en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Es su edición número 23. La posibilidad de que nosotros podamos hacer el cine que queremos, organizándonos entre nosotros, eso siempre, pues al menos para mí, me da mucha esperanza en el cine. Que podemos contar historias de lo que nos rodea. Para mí lo que significa en ese sentido puede ser que podemos escuchar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, podemos contar historias que suceden desde Puebla, para el mundo, para festivales internacionales. Es la primera película independiente de ficción realizada por estudiantes de una escuela de cine en Puebla, con no más de seis años de fundación. Reflejo del amor y gusto por el cine, trabajo en equipo y la necesidad de contar historias. Hay una exploración de una situación muy específica, que es cómo ante la muerte de alguien con el que nos identificamos, en este caso la mamá del personaje, cómo ante la muerte se empieza a buscar a esa persona en otras. El mar entre las casas, a decir de los creadores, no solo es una película. Son 79 minutos que avivan la sensibilidad en las personas, crean nuevas realidades y perspectivas. Sin duda, un orgullo cinematográfico 100% mexicano. Para hacer noticias, Iris Becerril.